Estamos con Leandro Tati Marcaba, ha finalizado la clasificación el día sábado y con buenos noticias, Tati, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es mucho mejor, hemos trabajado duro para encontrar este punto. Desde ayer, bueno, un poco complicado con algunas cosas, sobre todo con el grip, no teníamos mucho grip, la moto va a tirar mucho, hay un problema adelante también que una vibración en los frenajes, así que no me dejaba andar como yo quería, así que bueno, contento porque hemos mejorado el tiempo, y sobre todo el ritmo, un segundo y medio casi, así que, contento de haber también poder la vez en la fila, así que creo que ayer vamos a hacer una buena carrera, vamos a promover conciertos. Bien, es decir que hay algunas cositas para hacer, pero ya no tanta preocupación como hay el viernes, ¿no? Sí, la preocupación obviamente es que hay mucho menos, porque hemos encontrado la solución, ahora hay que corregir algunos detalles que me pueden ayudar para mantener el ritmo, hasta el final de carrera, así que ahora, bueno, vamos a ver qué se puede hacer para seguir, bueno, en todo, llegar bien hasta el final de carrera con buen grip y buenas bombas, así que, bueno, por lo menos hemos encontrado eso que nos faltaba, ese gran esfuerzo que teníamos los primeros, así que, tal vez que mañana vamos a hacer una buena carrera, así que es como mucho fe, y como pelear por ser el primer, y como no se puede. Un saludo a toda la gente del portal, y estamos acá acompañándonos, le mando un saludo a toda la gente del portal de Jesús María, a toda la gente de allá que siempre me apoya, por lo buena onda, así que le mando un abrazo grande, a mi familia y a todos mis amigos. Gracias.